Hola Fikuber en este vídeo voy a hacer la revisión de algunos cubos dentro de los cuales está este modelo de acá este es un pyramid de mefferts junto con moju espero que les guste este vídeo así que vamos a ello bien acá tenemos algunos pasos que no tienen en común nada excepto estos dos tienen como una marca son de yushin ambos y estos dos son totalmente distintos o que este es un kiji floppy spinner que por cierto ya había pero en otra caja otra presentación vamos a decir el giro es distinto también aparte también tenemos el pyramid de moju ese es un pyramid duo pero en mefferts seguramente le llaman duomon es una pirámide de moju con mefferts una colaboración ok entonces vamos a ver primero estos dos los de yushin el 2x2 no lo he probado en realidad ninguno he probado pero siempre quería probar estos cubos de acá porque existía en sus versiones anteriores el little magic sin imanes en 6x6 y en 2x2 también había sin imanes pero quería probarlos con imanes que vamos a ver este cómo gira bueno no hay mucho que decir también porque este es un little magic con imanes así que el 2x2 no es que haya mejorado porque me parece que el 2x2 al principio tenía un problema que era cuando no cortaba bien esquinas no por ejemplo este corte acá debería hacerlo porque es un 2x2 pero sufro un poquito en el otro 2x2 también pasaba eso pero esto se soluciona desajustándolo un poquito aunque ya viene muy desajustado pero si lo desajustan un poquito lo lubrican va a poder cortar con total normalidad cuando recién lo usan va a poder sufrir un poco pero cuando lo setean como les dije va a girar normal lo que si es la textura me gusta bastante es de este del little magic siempre me ha gustado sus colores y todo eso de hecho el 3x3 utilizo yo un 3x3 de little magic entonces ya vieron el corte de minas no es que sea espectacular en el 2x2 little magic pero ustedes pueden hacer que gire mejor ahí si sufre así que ese es un gran problema pero no hay que decepcionarse si usted le gusta la marca del little magic entonces pueden obtenerlo y luego desajustarlo lubricarlo y ya van a va a quedar como un 2x2 profesional hay que rescatar que es imantado y que es de los más económicos que hay vamos ahora por el 6x6 little magic de igual manera los mismos colores aunque el azul es un poco más apagado los mismos colores del del yuxin red me parece que era la primera versión del 6x6 que sacaron luego vinieron el 6x6 little magic y así este por otro lado me gusta bastante a mi parecer no ha habido un 6x6 tan económico que gire de esta manera quizá el mgc 6x6 puede hacerle pelea a este pero me parece que las empresas están entre él buscando cuál es el mejor 6x6 la fórmula para que sea el mejor 6x6 económico con imanes allá por el 2011 los cubos grandes no giraban también existía el mejor cubo que era el shenshou y el shenshou hacía popa cada rato entonces un cubo como éste le gana de por lejos al mejor cubo de la época del 2011 así que si ustedes recién van a comenzar a armar 6x6 este de acá o el mgc pueden ser buenas opciones de acuerdo a sus gustos entonces no hay mucho que decir tampoco acerca de este cubo más que revisar el corte de esquinas el corte inverso y también el corte de ambas de las capas no doble capa y triple capa no para que ustedes puedan hacer la paridad recuerden que este es un 6x6 un cubo par y en los cubos pares no es que gire mucho mejor que los jugos impares a mi parecer los cubos impares giran mejor que los cubos pares esto a causa de que tienen adentro adentro tienen piezas extra entonces es un poco más complicado girarlo no entonces ya en todos mis vídeos en todos los vídeos que he hecho yo siempre he dicho de que las piezas bueno cuando es un cubo grande tiene que regresar a revisar bien que pueden hacer bien la paridad entonces es importantísimo para que ustedes puedan obtener buenos tiempos con este cubo ok entonces vamos a hacer primero el corte de esquinas y luego el corte inverso luego vamos a ver el corte a doble capa y luego vamos a hacer la paridad para que ustedes vean si es que gira realmente bien corte de esquinas en línea con línea debería ser donde ahí no va a cortar ahí si corta esta con esta acá en esta línea no va a cortar pero la segunda capa acá si va a cortar si sin problemas ok este corte inverso yo creo que es un poquito menos también miren ni siquiera hay corte ya pero en un 6x6 hay que ser bien precisos ya porque si no son precisos es probable que les salga pop o algún lockup lockup significa a mi parecer que esta pieza puede llegar a ser venirse acá a una esquina de aquí o esta venirse a hacer esquina de acá quiere decir que se va a formar el cubo y no les va a poder no les va a dejar girar ya entonces en lo en lo máximo posible hay que ser bien precisos por favor para girar el 6x6 a ver el corte de esquinas ya lo vimos el inverso también vamos a ver ahora a doble capa no a triple capa vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahí no gira vamos a ponerlo ahí tampoco gira ahí va a girar un poquito nomás tiene el corte de triple capa pero bueno como les digo hay que ser un poco precisos a doble capa si sufriendo va sufriendo sufriendo lo hace pero si lo hace ok pero si es que está sufriendo no hay que nosotros girarlo con fuerza no como les digo hay que ser un poco precisos aquí entonces un poco despacio hay que girarlo ok un ejemplo girarlo siempre acá en lo máximo posible cuadrarlo el cubo es imantado así que lo va a ayudar un poco pero hay que ser un poco precisos en casi todos los movimientos para que no se les trabe no se fíen del corte de esquinas de este cubo ni de ningún 6x6 ok bien vamos a cerrar la paridad voy a armar este cubo por último viene la paridad si a mi parecer es un excelente cubo para comenzar es magnético económico bueno no creo que le puedan pedir mucho mucho más de lo que ya tiene este cubo así que es una excelente opción si quieren comenzar como les digo no es recomendado al 100% si aún no sabes armar el 6x6 si quieres entrar a armar cubos grandes o tener un cubo mejor que quizá no sé un jeng shou o un little magic sin imanes vamos a ver ahora el spinner hubo una época en la que estuvieron de moda los spinners por el 2014 creo está cerrado ahorita voy a abrirlo un ratito le vamos a abrirlo esto se abre de un lado que raro su manual el manual de ki y el típico manual lo vamos a ver qué es lo que te pueden ofrecer me parece que los giros de un floppy o quizá como armarlo estos son los giros sí pero vamos a ver cómo armar lo si es como armar un floppy bien vamos a revisar el giro a ver si si es igual al al primer fidget que sacó ven como gira se ve bien chévere sí porque parece una una estrella no no sé si lo ven ahí ahí interesante bonito bonito spinner este aparte de eso tiene la ventaja de ser un floppy un super floppy porque el super floppy es el que se deforma muchos de ustedes ya deben de conocer el floppy aparte de que también tiene la ventaja de que es stickerless o sea no son stickers si no son tales si son tales como el gan rs c el gan gs c así así que no van a tener problemas con que se les pinte aquí porque obviamente está en negro en algunos floppy acá vienen stickers entonces cuando uno gira se se malogran los stickers entonces es un problema si este me parece excelente a gira excelente hay poco floppy spinner que giren así que se mantengan dando tiempo como un verdadero spinner ok me parece un excelente spinner el mejor me parece que he probado la verdad tenía pocas expectativas pero pero resultó ser muy bueno pero no hay que esperar menos de aquí que es una muy buena marca así que está excelente ahora vamos a ver el duomon piramis duo de mefferts este es mefferts uwe mefferts ok vamos a abrir esto así que esta caja es la caja es interesante pero bueno parece el típico las típicas cajas de de rubik's acá adentro no estoy seguro que viene a ver vamos a ver si viene algo muy interesante no no viene nada solamente es una base para que se posee el piramide 6 que raro porque hace un poco más grande la caja y no sé no lo veo muy práctico pero pero se ve bonito eso sí se ve bonito vamos a ver que gira de antemano les digo que los piramides bueno los pasos de mefferts no es que se caractericen por ser muy rápidos son para coleccionar en realidad y porque son originales muchos de los pasos que ustedes conocen son pioneros uwe mefferts mefferts es pionero en alguno de esos pasos sí pero no es que gire mal ah en realidad gira mejor por ejemplo que el del efun que es el que he probado yo no gira mal no gira mejor de lo que pensé acá se viene la marca mefferts oscar mefferts así que este bueno el único giro del piramis duo por si ustedes no saben es solamente esto como les mostré del del anterior vídeo del piramis de kiji no sé si luego si lo vieron que giraba así también solamente solo que el otro piramis tenía acá unas piezas en el medio entonces podías podría ser un poco más complicado pero este de acá no porque este solo va a girar así y solo va a cambiarse el centro entonces es muy sencillo armarlo ok pero como les digo el objetivo de estos son para coleccionistas los coleccionistas quizás admiran bastante la marca de mefferts y bueno como es de mojo también probablemente les guste más ok si no hay nada más que añadir los colores son los colores estándar de un cubo de rubik verde apagado azul también rojo igual el amarillo no es fluorescente no hay color blanco entonces si me parece que eso es todo por la revisión de hoy día y bueno Speakcure espero que te haya gustado el vídeo del floppy esta de acá y los otros dos productos que ya vimos y si te gustó el vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo